Música Por los campos de Navarra Ya maduran los trigales, los trigales Por los campos de Navarra Al ser frío de mi amor Igual que ellos maduraran Maduraran Ya maduran los trigales Música Por los campos de Navarra Voy a robar la cabeza La camisa y el canzalón como la cal Y esa estampa de nobleza Es la mezcla de que se las va a robar Y al sol de Navarra La poca Navarra Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!